Cooperativa Cacentol en el marco de la celebración del Día de la Madre 2024 realizó el sorteo de dos estadías dobles, todo incluido en la encenada tela. Una vez más muestra su agradecimiento a sus afiliados con esta dinámica y les incentiva a seguir prefiriendo sus productos y servicios. El sorteo se realizó en el salón de reuniones de la oficina principal de la cooperativa en esta ciudad de Tegucigalpa. Aquel que no se ha decidido afiliarse a la cooperativa, que lo haga. Porque somos una cooperativa legalmente constituida, con un montón de millones que tenemos ahí para todos, en préstamos, para poder tener una cartera de crédito importante y poder seguir disfrutando de todos estos productos. En este sorteo participó todo afiliado al realizar su depósito de 500 lempiras o más a la cuenta de aportaciones por ventanilla, mediante la aplicación móvil o transferencias bancarias. Entre más depositaba, más posibilidades tenía de ganar. La promoción dio inicio el 26 de abril del 2024 y finalizó el 18 de junio de este año, realizándose el sorteo el 19 de junio del 2024. El sorteo fue presenciado por representantes de la Junta Directiva, Junta de Vigilancia, Gerencia General y Departamento de Mercadeo. En tal sentido, los felices ganadores son Lourdes María Andino Zambrano y Cristian Daniel Herrera Miranda. Fue realmente una sorpresa. Estoy muy agradecida con la Casintol por la oportunidad y doy gracias también a los organizadores del evento y realmente muy agradecida. Se siente bastante alegre. Bastante emocionada, sí. ¿Quién se va a ir a estar disfrutando este evento? Pues la primera que llamé y le avisé fue mi mamá, entonces ella ya está incluida. Bueno, muchas gracias a Casintol. La verdad no tenía conocimiento del premio, pero sí, muchas gracias a Casintol y a FIMINSE, a Casintol. Estamos muy contentos de celebrar con nuestros afiliados, ofreciendo siempre los mejores productos y servicios financieros, innovando y creando diferentes estrategias que permitan dinamizar y contribuir con nuestros afiliados, dando una mano a milla a través de nuestros créditos y cuentas de ahorro. La invitación a toda la teleaudiencia de Canal 6 para que nos conozca, nos visite en nuestras filiales, nos siga en nuestras redes sociales, nos haga las consultas que ustedes quieran, que aquí estamos para servirles y que se afilen a la mejor cooperativa de Honduras, donde van a encontrar las mejores tasas de interés en cuanto a sus ahorros y si necesitan créditos también estamos para servirles. Nuestra cooperativa Casintol nació a iniciativa de un grupo de empleados del Instituto Nacional del Tórax en el año de 1968, con el propósito de mejorar el nivel económico y social de los empleados y a la fecha ha traspasado sus fronteras para ser la mejor opción para los hondureños. Con imágenes de Isaac Casco y Bajo, la edición de Osvaldo García para Canal 6, Elías Acosta.